Acrescentan los interrogantes y las hipótesis acerca de Titán, el submarino desaparecido en el Océano Atlántico con cinco personas a bordo. Pero ¿quién es el empleado de Ocean Gate que advirtió acerca de problemas de seguridad y que fue despedido por la empresa? David Lodrich, un ex empleado de Ocean Gate Expedition, la compañía que envió el sumergible para ver los restos del Titanic, presentó grandes preocupaciones sobre la embarcación acerca de un informe de inspección de calidad. Esto sucedió en 2018, cuando el experto encontró hostilidad y negación por parte de la compañía que al poco tiempo lo despidió. David Lodrich, un piloto de submarino escocés, comenzó a trabajar para Ocean Gate en el estado de Washington en 2015. ¿Pero qué funciones cumplía el experto? Lodrich había alegado importantes problemas de seguridad. El primero de ellos es que casi no se habían realizado pruebas no tripuladas de la nave. Y el segundo es que la alarma solo sonaba escasos segundos antes de una implosión. Además, el ojo de wey solo estaba certificado para resistir una presión de 1.300 metros, a pesar de que Ocean Gate planeaba llevar el sumergible 4.000 metros bajo el agua. Otra de las acusaciones del experto es que no se le facilitó la documentación necesaria. ¡Gracias! ¡Gracias!